El Parlamento Juvenil en su edición número 10 ha dejado aprobados 24 proyectos entre los que se destacan los pedidos por infraestructura escolar, ecología y también uno de los más destacados es la prolongación del cierre del horario de los boliches bailables. Sobre este tema tenemos que comentarles que se destacaron los jóvenes del Colegio de El Salvador, quienes alegaron que la modificación no produjo cambios en la sociedad, ya que el consumo de alcohol no ha disminuido ni tampoco los accidentes de tránsito. Esta fue una de las propuestas más debatidas por los estudiantes del nivel medio que ocuparon las bancas en la legislatura de la provincia. Varios diputados, como es el caso de Eva Cruz, dijo que le impactó el proyecto de prolongación del horario de cierre de los boliches, debido a que cada vez proliferan más los after, que de manera ilegal llevan a que los jóvenes corran riesgos durante las últimas horas de la madrugada. Un tema a que deberán prestar atención y observar el pedido de los jóvenes, ya que a partir del próximo año también podrán votar. Los 24 proyectos aprobados fueron debatidos y tratados en comisión y ahora las expectativas pasan en que sean tenidos en cuenta por los representantes del pueblo en nuestra legislatura provincial.